Avianca, presente en la W, informe del gran premio de Fórmula Uno de Miami. Pues nos vamos a hablar de la Fórmula Uno, porque este fin de semana se disputó el gran premio de Miami en el que Lando Norris se quedó con el triunfo Verstappen y Leclerc completaron el podio. En el marco de esta carrera tuvimos la oportunidad de hablar con una de las voces más autorizadas en la máxima categoría. Estamos hablando de Otmar Safnauer, exdirector de equipo de equipos, valga la redundancia, como Alpine y Aston Martin. Para comenzar hablamos de qué está haciendo ahora después de su salida de Alpine en dos mil veintitrés y de cómo califica la crisis que vive el equipo francés. Escuchemos. Estamos aquí con Otmar Safnauer, ex-team principal del Alpine. ¿Qué es tu vida después de ser team principal ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Yeah, so right now, because I can't compete for a year, I have a non-compete clause in my contract. I'm doing work for Formula One to, you know, speak to the fans and people in Peta Club and that type of thing. And some meetings about the future. What are your thoughts on what's happening right now with it being in different teams you've been to, Alpine, Aston Martin? What are your thoughts on this? Well, I mean, it's no secret that Alpine are struggling since the people, well, not just me, not just me, but the people, the experience people that left, there are many of them, probably six or seven with a lot of experience. So, you know, it's the on track performance shows and I don't have to point that out. Gran cantidad de gente que salió de la escudería y pues esa experiencia que perdieron con cinco o seis personas está limitando su desempeño en la pista. Sin embargo, no solo hablamos de esto, sino que también de la gran pregunta de muchos aficionados. ¿Se está volviendo la Fórmula 1 aburrida con el dominio de Verstappen? Ayer ganó Norris, pero parece que nadie puede pelearle el campeonato al neerlandés que ya suma tres títulos. Esto nos dijo. I don't think it's boring. I think we should celebrate Max for his brilliance. He's one of the best drivers to ever drive and we should appreciate the fact he's driving when we're alive. And one last question, fast, fast, fast. Which dream would you dream of if you go back to Formula 1, team principal or maybe in another role? Which team or which driver would you like to work with? So the team I'd love to work with is a team that could use my skills, you know, to improve and fight for a world championship. And drivers, there's a lot of skilled drivers, so I can't really just name one. Pues bueno, ahí nos comenta que sobre el dominio de Verstappen en la Fórmula 1 dice que no debe ser visto como algo aburrido, sino que deben celebrarlo por lo brillante que es y que tienen que apreciar su gran talento. Y a la pregunta de cuál equipo o cuál corredor le gustaría tener la oportunidad de asesorar, pues dice básicamente que es un equipo en el cual pueda utilizar sus herramientas, aportar para conseguir un campeonato mundial. Así que pues Aston Martin y Alpine están descartados como equipos con los cuales no terminó muy bien su relación en la Fórmula 1. Recordemos que la próxima carrera serán dos semanas del 17 al 19 de mayo en Imola, el autódromo Enzo y Dino Ferrari en Emilia Romagna.